Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Con 24 horas de programación de manera ininterrumpida, las predicaciones más destacadas de sacerdotes y laicos comprometidos, programas de oración, reflexión y sabidurías de vida. Diariamente puedes encontrar también la liturgia de las horas, así como una variada programación de música católica, conferencias para el matrimonio y la familia. Para escucharnos puedes ingresar a través de nuestra página en internet www.amencomunicaciones.com En la parte superior, una vez haya cargado nuestra página, vamos a ir hacia el icono Play de nuestra emisora virtual Amén Radio. En instantes, en Amén Radio, la coronilla de la Divina Misericordia. Igualmente, si quieres conocer los horarios en los que cada uno de los contenidos serán transmitidos, puedes consultarlos en el primer icono color amarillo marcado con la etiqueta Radio. Allí, de manera permanente, encontrarán actualizada la programación que sonará en nuestra emisora durante toda la semana. Una segunda forma en la que ustedes pueden sintonizarnos es dirigiéndose nuevamente a través de su explorador de preferencia, escribiendo la página www.tunein.com Inmediatamente cargue la página de Tunein, ustedes pueden dirigirse al icono Buscar y allí digitar Amén Radio, el nombre de nuestra emisora virtual, que como pueden apreciar, aparece como primera opción en el listado de resultados de búsqueda. Y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Finalmente, si desean establecer comunicación con el equipo de Amén Radio, deben registrarse yendo a la parte inferior izquierda. Allí, una vez creen su usuario y contraseña personal, podrán entonces dejarnos sus saludos, comentarios y sugerencias. Amén Radio, el sí de Dios para ti.